El FC Barcelona hizo fichajes en el pasado mercado de verano con aspiraciones de competir en la Champions y llegar por lo mínimo a los cuartos de final. Esta aspiración además de dar esperanza a seno futbolístico aliviaba en lo económico, era una proyección casi obligatoria que tenía el equipo para esta temporada. Lamentablemente la realidad con lo esperado ha estado bastante distante, el Barcelona quedó fuera de la fase de grupos y esto además de dar una mala imagen en Europa significa pérdidas millonarias para el club que necesita liquidez. Hasta este momento el Barcelona ha ingresado 15.6 millones de euros por estar en fase de grupos, por su victoria ante el Victoria Pilsen recibió 2.8 millones y por el empate ante el Inter de Milán 930 mil euros. Todavía hay un partido más y siendo optimista poniéndole victoria suma otros 2.8 millones. Hasta este momento el Barça tiene 22.130.000 euros. Por supuesto a esta cifra hay que sumarle la de derechos de televisión que la UEFA reparte. El Barça puede llegar a los 30 millones porque esta no es una cifra fija. Al Barça lo salva el ranking de coeficientes, recibe por el tercer mejor coeficiente de Europa y eso significa 34.110.000 euros. Es decir, con todo lo antes mencionado, el Barcelona tiene un aproximado de 67.18 millones de euros hasta la eliminación de este pasado miércoles. Las pérdidas del Barcelona ascienden a más o menos los 40 millones de euros. Por pasar de fase de grupos los equipos reciben 9.6 millones. Si pasaba a los octavos de final sumaba 10.6. Es decir, directo con la UEFA se recibe 20.2 millones de euros. A estos ingresos que ya no estarán en las arcas del Barcelona, hay que sumar las pérdidas derivadas del reparto de televisiones y patrocinadores. Además de la recaudación de los encuentros como local, cifras que serían con toda la probabilidad más alta en Champions League debido a la presencia de rivales más atractivos para el público. Teniendo en cuenta todas estas variables, el Barcelona con la proyección de llegar hasta los cuartos de final ha perdido 40 millones de euros. Pero no todo está perdido, la Europa League se presenta como una oportunidad para recuperar parte del dinero. Si queda campeón de esta competición recibirá 14.6 millones de euros, es decir, la pérdida se reducirá a 6 millones directos con la UEFA. Y claro que los derechos de televisión y el ingreso por taquilla no será el mismo que si fuera en la Champions, pero algo es algo para el Barcelona en estas crisis.